Hola, gracias por ver otro de mis videos. En esta ocasión tomé una referencia de otro artista que se llama Paulo Carvalho, les dejo sus links en la descripción. Y él hizo algo bien interesante, una escena debajo del mar, un submarino, y la verdad creo que me gustó mucho, entonces quise tomar esa misma idea para hacer mi propia versión. Entonces aquí les dejo el video, si les gusta suscríbanse a mi canal, denle like y compartan, y también sigan a Paulo que también es un artista muy muy impresionante. Lo primero que voy a hacer es, ya saben, es acomodar primero todos mis elementos, eso es básico, es bien importante, así se pueden dar una idea de la distribución, de la proporción y de esa manera van a trabajar menos, van a evitar pasos dobles. Entonces primero voy a acomodar el suelo, lo que sería mi tierra, mi superficie. Estoy haciendo una combinación de varios, varios elementos, varios tipos de suelo. Por este momento no importa tanto el color, o sea, lo que quiero son las formas y las texturas del suelo. Ya después cambiaré colores y cambiaré tonalidades para que parezca que realmente están debajo del agua. Aquí voy a recortar un poco el fondo que tenía para darle un poco de degradado y que se vea como profundidad o distancia. También voy a utilizar un poco de curvas. Me gusta utilizar más las curvas que algunos otros modos de ajustar el color. Ese es un gusto personal, la verdad me gusta más trabajar con curvas. Siento que es más fácil poder hacer varios movimientos en uno solo. También empiezo a agregar un poco de edificios porque quiero que parezca que hay una ciudad debajo del agua. Por ahora mis recortes no son tan exactos porque no necesito que sean exactos, solo necesito que se vean los elementos en su lugar para ver qué tal se ve toda la proporción y qué tal se ve la distribución de los elementos. Ya después arreglaré los recortes para que se vea más natural. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí comenzaré a perfeccionar un poco mis recortes. Como les decía en el video pasado yo utilizo una brocha que es una nube y la ajusto de lo ancho para que parezca como si fuera pasto o como si fuera algún tipo de hierba en un tamaño muy pequeño. Entonces me ayuda a dar esa sensación de que está como enterrado. Empiezo a limpiar un poco mi imagen de las pirámides, a quitar todas esas personas que se ven ahí y pues a perfeccionar mis orillas y mis recortes. Aquí pongo ya un poco de color encima con algunos efectos de mezcla para darle también un poco de profundidad y como igualar el color que tiene el fondo para que realmente parezca que está como integrado debajo del agua. También es bien importante recordar de dónde viene la luz y la sombra para que cambiemos diferentes tonos y diferentes colores y se vean bien integrados. A las piedras que tengo al frente las oscurezco un poco para dar esa sensación de la luz. sensación de que están realmente enfrente y que lo demás está muy alejado. Esto ayuda un poco para la perspectiva y para que simule que hay realmente distancia. También sigo trabajando aquí con luces, con sombras. Realmente mucho del trabajo que se hace en este tipo de ediciones pues es trabajar con luces y con sombras para dar sensaciones de profundidad, de realismo y creo que si no las trabajas bien, digo yo no soy experto, pero en mi experiencia es lo que me ha ayudado a trabajar con luces y con sombras de cierta manera para que realmente se vea realista. Aquí también ya empiezo a recortar mi submarino que son mis elementos, mi submarino y mi tiburón que son mis elementos principales. Música Música Un color encima del elemento principal con un modo de mezcla y a trabajar con luces y a trabajar con luces y sombras. Música 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 Algunos pescados que encontré en el vato para tener un poco más de elementos al fondo para que no sea tan vacío la composición. Música 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 Y algunos tiburones que son como guardias de los edificios. Música Música Un poco de corales para que el suelo que tenía pues si parezca que realmente está bajo el agua y no se vea como las montañas que eran originalmente. Música 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 Y ahora luces y sombras sobre los edificios. Esto me va a ayudar a la profundidad y al volumen, a darle volumen a los elementos. Y también un poco al suelo para que se entienda que hay una sombra, que el edificio proyecta una sombra. Música Hasta ahora me va gustando, nada más agrego un poco de burbujas para darle un poco más de... pues de realismo y que no sea tan plana la composición. Y un poco de burbujas también al tiburón para que, bueno, cuando se mueve genera este tipo de elementos. Música 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 Música